¿Qué va a pasar con las ensaladas? ¿Es saludable o no es recomendable? Por supuesto que es recomendable, pero ojalá viéramos las ensaladas como el plato de cada día y no como la élite de la comida en Navidad. Entonces les pregunto, ¿a ustedes les gustan las ensaladas? De vez en cuando, yo siempre me confieso delante de María Mercedes. Hay que ser honesto y esa parte es importante, pero fíjate que yo, a pesar de que entreno, a veces me le huyo a la ensalada. Yo creo que puede ser por el condimento o el aderezo, no sé qué es lo que hace falta para yo poder sentir. Ok, como esas ganas de comer ensalada. Entonces para hacer una buena ensalada hay secretos y hoy casualmente les traje imágenes de pacientes, ¿verdad? Pero antes de eso quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo hacen las ensaladas cada vez que comen? Sangre, señor. Pues yo básicamente con lechuga. Sí, lechuga, tomate, pepino, listo, nada más. Y entonces ese es el gran error y por qué todo el mundo cuando va al nutricionista piensa que lo vamos a mandar a comer, sacate. Toda la vida me dicen lo mismo, es que yo no soy conejo para comer sacate. Pero como hablamos de ensalada no hablamos precisamente de comer solamente lechuga, tomate, pepino y limón con sal y pimienta. Hay diferentes formas de hacer ensalada y digamos que hay una base y la principal es tomar en cuenta las características organolépticas de los alimentos y entre esas características va el color que tiene el plato. Entonces se supone que las ensaladas nosotros deberíamos hacerlas con cinco colores diferentes, que serían el color verde, el color rojo, el color amarillo, anaranjado y el color blanco también. Podemos agregar un plus con el morado, ¿verdad? Pero en Nicaragua casi no tenemos alimentos morados más que las uvas, que no son de nuestra zona, ¿verdad? Y la remolacha. Entonces para hacer una buena ensalada yo les recomiendo a los pacientes que hagan como base no la lechuga, sino que la lechuga más bien sea como un adorno. Porque en realidad la lechuga les comento que no es tan rica en fibra. Y de hecho las personas que tienen hipo o hipertiroidismo no deberían de consumirla porque interfiere con los medicamentos que toman. Entonces parte de las ensaladas podría ser algún alimento almidonado como los que estábamos presentando en pantalla. Podría ser el arroz, por ejemplo. Podría ser la famosa quinoa que ahora está de moda. Entonces la gente dice, pero ¿cómo hacer una ensalada con arroz? Ok, señoras y señores que no nos están viendo. El arroz es un equivalente a la famosa quinoa que lo utilizamos solo para las ensaladas y no debería de ser así. Entonces la pasta, el arroz, incluso la papa podrían ser la base principal de una ensalada. Y después de eso vamos a ir metiendo los vegetales, ¿verdad? Idealmente que hayan crudos como la lechuga, el tomate, el pepino y que también hayan cocinados como por ejemplo un brócoli. Entonces en pantalla estamos pasando algunas imágenes que les dije que me los mandan los pacientes porque yo siempre les digo, mándenme imágenes de lo que están comiendo. Entonces parte del secreto de una ensalada y que la ensalada también te llene si va a ser tu plato principal que es algo que les he venido recomendando desde inicio de diciembre es que la ensalada lleve algo crujiente porque lo crujiente a nivel de hipotálamo tira, digamos, o segrega hormonas que nos dan a nosotros un nivel de saciedad mayor. Entonces de mis alimentos favoritos para ponerla en la ensalada sería la granola. La granola es altísima en calorías, muchachos, no se confíen. Entonces la granola no tiene que ser como un plato principal. Qué buen detalle ese, fíjate, porque a veces uno está práctico y de repente, mira, una barrita de granola ya estoy haciendo dieta, ya proyectando. Exactamente. Y aunque si tiene bastante fibra y te llena, la granola en realidad debería ser como un complemento para combinar con el arroz o en este caso la ensalada. Hablemos de las barritas, por supuesto, no la que lleva chocolate, ¿verdad? Si no la que lleva frutos secos, ¿verdad? Entonces podría ser un buen, digamos, un buen aliado para meterle algo crujiente a la ensalada y que sea ese contraste de dulce con salado y ácido también. Por otro lado, tenemos las semillas mixtas. Aquí podemos meter, por ejemplo, maní, podemos meter nueces, las almendras que las han puesto como que son la panacea también. Pero como son tan altas en calorías, tenemos que utilizar un poquito. Entonces si pudiéramos utilizar como un puño cerrado y eso ponerla en nuestra ensalada sería lo ideal. De mis favoritos, pero tal vez porque a mí me gusta mucho el pan, es meter crutones. Los crutones no es más que agarrar una rodaja de pan, partirlo en cuadritos y ponerlo a tostar. Entonces ya tenemos como esta parte tostada o crujiente que les digo que en realidad da una sensación de saciedad prolongada al momento de comer ensalada, ¿ok? Entonces las ensaladas usualmente las tomamos como que si son frías. Lo frío precisamente no te da una saciedad prolongada porque, por ejemplo, no es lo mismo comerse un sándwich frío que comerse un sándwich caliente. Lo caliente da más saciedad en el estómago. Entonces las ensaladas también pueden ser calientes y las podemos combinar con proteínas animales. Cuando digo proteína animal no me refiero precisamente a pollo o res o cerdo, sino que también podemos utilizar quesos y que no sea solamente como un queso rallado o el mozzarella. Ahora en los supermercados, perdón, encontramos quesos que son más caros pero que dan un contraste de sabor distinto como el queso de cabra, el queso feta, tenemos gorgonzola también. Entonces la porción que hay que utilizar no es tanta. Lo que queremos conseguir es ese contraste en las ensaladas entre lo salado y lo dulce. Y para dar algo dulce podemos meter pasas, podemos meter uvas, ahora que estamos en Navidad, o incluso manzana, que también es algo crujiente. Este es ese detalle que no sé si a vos te ha pasado, Osmán, a la hora que estás comiendo ensalada o que comes ensalada, de que quieres utilizarlo para suplantar cierta alimentación del día, pero a la media hora, 20 minutos, tenés apetito. Así es. Y ya sentís que, bueno, te dan ganas de comer algo fuerte porque ya la ensalada no cubrió lo que tenía que cubrir. Sí, y de hecho una ensalada no es suficiente como para cubrir, digamos, la cantidad de calorías que uno necesita en un plato principal. Por eso, o sea, el mejor tip que yo les puedo dar es que la ensalada no sea a base de lechuga solamente, que la base de la ensalada sea o arroz, o pasta, o quinoa que está de moda. Podemos utilizar cuscús, incluso camote o papa como tal. Entonces, esa sí es la base almidonada, te va a dar mucho mayor saciedad y ya después meterle qué dulce, algo salado, algo ácido, algo crudo, algo cocinado, algo crujiente, te da un mayor nivel de saciedad y estás comiendo más saludable. Y ahí sí podés cubrir las necesidades calóricas por tiempo de comida principal. Entonces, ahorita que con justo también hemos venido hablando desde antes, ¿verdad?, de qué forma podemos, digamos, mantener el peso. Incluso yo les dije que podían bajar o perder algunas libras al inicio de diciembre. Entonces, sería bueno, digamos, que las ensaladas sean como el plato fuerte, antes, ¿verdad?, de la mera fiesta, que sea como el almuerzo o la cena como tal. Entonces, a partir de hoy, yo espero que ustedes empiecen a comer un poco más de ensalada porque parte del trabajo del nutricionista o el dietista, nutriólogo, como nos quieran llamar, es darles consejos al paciente o empoderarlos de qué forma pueden cubrir las necesidades a nivel de micronutrientes, es decir, de vitaminas y de minerales que esto lo dan principalmente las frutas y los vegetales. Entonces, una ensalada que lleve fruta, una ensalada que lleve huevo, que lleve queso, que lleve pollo, la receta divina que está haciendo el chef ahorita, ¿verdad?, con carne, son cositas que podemos integrar en nuestra alimentación diaria. Y les recuerdo, pues, que siempre comer alimentos crudos, hablemos de las ensaladas como tal, son alimentos antioxidantes de forma natural y los alimentos antioxidantes son importantes para la desinflamación celular. Recordemos que la nutrición es una terapia celular, es una terapia que trabaja a nivel de metabolismo, entonces no es como que hay alimentos específicos para, sí, en algún momento podemos intentar, pero la forma, digamos, que nosotros podemos recomendarle al paciente y es más fácil de seguir, es recomendándole los cinco colores en la ensalada, ¿verdad?, que metan alguna base almidonada y lo crujiente, meterle algo dulce, algo salado y algo crujiente, háganme caso que no nos están viendo, porque definitivamente marca la diferencia. Mi estimada amiga, ¿cómo te encontramos en la plataforma digital? En redes sociales me encuentro como nutrimental, estoy con WM, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, entonces cualquier cosa ahí me están escribiendo. Casualmente hoy había prometido que íbamos a tocar un tema de unos estudios que me mandaron, pero bueno, no pudimos, ¿verdad?, entonces tal vez el próximo miércoles lo vamos a estar tocando. No, pero este es el tema. El próximo miércoles ya se comprometió en Televisión Nacional. No, pero este tema realmente es algo que mucha gente, o sea, en día o esta Navidad dice, ala, estoy haciendo ejercicio, quiero mantenerme al hilo, no quiero, o tienen meses de estar entrenando y saben que viene esta fecha y dicen, no quiero pecar, quiero mantener lo que he llevado porque no quiero perder mi progreso, entonces es un tema muy importante. No, y los aderezos que comentabas anteriormente, o sea, que no sea solamente el famoso aceite de oliva con vinagre balsámico, vinagre blanco, podemos meterle miel, podemos meter azúcar morena, o sea, también, ¿verdad?, hay que gozar un poquito de los sabores en un plato de comida, podemos meterle ácido y siempre, 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 antes que se me olvide, es meterle alguna materia grasa, como el aceite de oliva, el aguacate o las semillas. ¿Qué es lo que pasa? Las ensaladas tienen vitaminas liposolubles, es decir, que necesitan grasa para ser absorbidas y metabolizadas, entonces de nada sirve comerme una ensalada y por bajarle las calorías solo le voy a poner limón si no estoy comiendo nada grasoso. O sea, eso es importante, meter siempre alguna grasa en la ensalada, puede ser maní, mantequilla de maní, no sé, ensalada está ahí, como ustedes quieran. Y ahora ya saben, únicamente depende de ustedes seguir los consejos de nuestra amiga María Mercedes Buon, el próximo miércoles nos vemos acerca de los estudios que nos debes. Trato hecho. Trato. Gracias, amigos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos, más sorpresas en la revista De Sol a Sol.